¡Suscríbete al canal! Madera yank. Con metal yank entran en conflicto, en un choque, pero en realidad la cantidad que tenemos de metal en la carta, como ven, es nula prácticamente, y realmente la madera acampa a sus anchas. Tenemos como un bosque enorme con bastante fuego además. ¿Qué es tener un día bajo la influencia del caballo de metal? Pues básicamente es un día que señala muchas oportunidades y señala también ambición. Las oportunidades hay que saber verlas, gente. Normalmente no vienen con un letrero aquí encima que digan, hola, soy tu oportunidad. No. Hay que ir trabajando en eso también, en saber reconocerlas. Y dejar también un poco de lado como esos miedos o los autosabotajes que nos podamos hacer para ver las oportunidades de verdad, sin filtro. En un día de caballo de metal es esencial enfocarse en el trabajo, porque es posible lograr éxitos que sean muy importantes. El caballo de metal nos trae el hexagrama 32, la duración. Arriba el trueno y abajo el viento. El dictamen dice, éxito, no hay falla. Es propicia la perseverancia. Es propicio que uno tenga a dónde ir. Esta es una imagen de duración. Este hexagrama tiene la esencia de la importancia de mantenerse firme en principios, en valores que han resistido al paso del tiempo. Ahora está de moda decir que todos los valores tradicionales ya no sirven. Pues este hexagrama te está diciendo que sí, que sí sirven. No todos, pero en concreto algunos sí. Que eso es lo que de verdad te va a llevar a una estabilidad y a un equilibrio verdadero. A una calma dentro del ser. Me estoy refiriendo a los valores naturales. Hay quien no tiene idea de qué son estos valores tradicionales y mi consejo es que se los aprendan bien antes de hablar mal de ellos. Muchos hablan de todo sin tener conocimiento de nada y así nos va. Este hexagrama nos aconseja evitar tomar acciones hacia lo desconocido o lo inexplorado. Se está refiriendo a eso cuando nos habla de los valores y nos remarca la relevancia de seguir lo tradicional, de seguir los métodos que son comprobados, no ponerse a innovar ahora. Ese es el mensaje. No innoves. No anima a establecer relaciones personales, profesionales y demás que no sean duraderas, sino que estén basadas en formas ya consagradas que sean confiables. Ya vimos que arriba está el trueno y debajo tenemos al viento. Si nos ponemos a mirar la naturaleza propia de estos trigramas, ninguna de estas dos formas es permanente. Pero fíjense esto que les digo, las leyes naturales que crean su esencia, la esencia de estos trigramas, sí que son eternas. Y aquí es donde mucha gente me va a tirar a los leones, pero tengan en cuenta que estamos mirando el I Ching bajo una perspectiva muy antigua, de una cultura muy lejana también. Bien, el hombre es el trigrama del fuego y la mujer es el del viento, entonces tenemos al hombre por encima de la mujer. ¿Está diciendo que el hombre es mejor que la mujer? No, no sean obtusos. ¿Está diciendo que el hombre domina a la mujer porque está por encima? Tampoco, sean más inteligentes. Está hablando de una unión que es la tradición de base y en un sentido más amplio está hablando de unidad, pero no de una unidad cualquiera, una unidad que genera vida, que genera otra creación, esa unión, yin y yang. Bueno, hablamos de eso. Si lo llevamos a la parte más burda, habla del matrimonio, de una pareja estable, de una relación permanente. Del punto de que una mujer y un hombre se casan con la intención de pasar toda la vida juntos y de formar una familia. Es decir, eso sería lo tradicional. Hoy en día hablar de esto es como si estuvieses hablando del demonio. Pero lo tradicional es ese tipo de pareja. Por eso el hexagrama pone énfasis en que habla de lo tradicional, de hacer las cosas bajo ese prisma. ¿Está diciendo que todo lo tradicional es bueno? No, tampoco está diciendo eso. Lo que está diciendo es que aquello tradicional que genere un fruto, que genere vida, que genere estabilidad a largo plazo, que genere una continuidad en el tiempo, es recomendable bajo la influencia que tenemos hoy. No está hablando de parejas heterosexuales ni homosexuales ni nada de eso. No habla de nada de eso. Enfatiza la perseverancia y la continuidad bajo lo tradicional. Nos encontramos en un momento de cruce donde coexisten estos dos impulsos. Por un lado podemos tener la inclinación o sentir ese apego hacia las tradiciones. Y por otro lado podemos tener el deseo de romper con la monotonía buscando renovación y buscando experiencias nuevas que sean como más interesantes. Entonces se aconseja una postura de contención, de mantener el estatus quo, es decir, conservar las condiciones actuales que tienes sin introducir cambios significativos. No innoves. Es recomendable posponer entonces los proyectos que sean nuevos, las nuevas ideas, el inicio de nuevas relaciones. Estamos en una actitud de cautela que nos ayuda a evitar contratiempos, que asegurará una fortuna duradera. Y en lugar de perseguir éxitos que sean más rápidos, que no duren, pues se debería aspirar a una prosperidad sólida, que se construya gradualmente sobre una base que sea sólida, que sea confiable y que nos dé un fruto importante. De eso es de lo que nos habla, ¿ok? No se olviden de pasar por el grupo de Telegram, que les voy a dejar allí los alimentos correctores del día, aunque sea para que les dé tiempo de añadirlos en la cena, y también las gemas, ¿cómo no? Comenten, compartan y no se olviden de suscribirse al canal porque es gratis. Nos vemos mañana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Chao. Por cierto, si me ven naranja, esto no es un filtro. Es que la luz de mi casa, a esta hora, es de color naranja rojizo, justamente para evitar la luz azul. Ya les hablaré de esto en otra ocasión, porque seguramente habrán visto fotografías de Liching, que les dejo en el grupo de Telegram, que a cierta hora son bastante anaranjadas. Pues por eso hago este vídeo, porque aquí ya es de noche, entonces la luz de mi casa siempre es de este color.